La temporada de lluvias en Guatemala, que va cada año de mayo a octubre aproximadamente, ha provocado 23 muertes durante 2022 y un caos en su red de carreteras debido a inundaciones y desprendimientos que se han convertido en obstáculos para el comercio y el turismo. La más reciente actualización de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló que además de los 23 fallecidos, hay más de 1,4 millones de personas afectadas por las lluvias de las 18 millones que habitan en el territorio guatemalteco. El caos en la red vial se desató el pasado 14 de junio cuando se abrió un agujero de dos metros de diámetro en el kilómetro 15 del tramo que une Ciudad de Guatemala con la costa al Océano Pacífico, cuya habilitación es trascendental para el comercio y el turismo, entre otros sectores. El presidente Alejandro Giamatey decretó oficialmente el estado de calamidad pública para ocho departamentos de los 22 que componen el país, pero el Congreso lo amplió a nivel nacional por el alto riesgo que han dejado las inundaciones y deslaves. A ello se suman grandes derrumbes que se han registrado en otras importantes carreteras del país que han quedado bloqueadas por toneladas de tierra y piedra y las graves inundaciones en regiones del norte del territorio donde las lluvias han arrasado con siembras e infraestructura. En 2021, las precipitaciones ocasionaron 31 muertes, 17 personas heridas, dos desaparecidas y 1,4 millones de guatemaltecos afectados.